¡Hola a todos! Hoy de Mas6Basket llega uno de los momentos más esperados del año, la predicción de las posiciones de la Conferencia Oeste. De cara a esta próxima temporada, ayer hice el vídeo con los equipos de la Conferencia Este, si no lo habéis visto, miradlo. Ya me costó, pero es que lo de la Conferencia Oeste ha sido una cosa, una cosa espectacular, tremenda. No he podido dormir en toda la noche pensando este equipo aquí, pero luego este equipo ha tenido este jugador a este fichaje, lo vamos a subir un poquito arriba, este abajo. En fin, ha sido un caos muy pero que muy importante y al final, después de sudar mucho, pues sigo teniendo muchas dudas, no os voy a engañar, pero ya no quiero pensar más. A continuación, aquí estáis viendo la plantilla, voy a rellenar posición por posición en orden los 15 equipos de la Conferencia Oeste. No me enrollo más y empezaremos por el peor equipo, el equipo que conseguirá menos victorias y ahí encontramos, y entiéndolo mucho porque tengo gran cariño, a los Memphis Grizzlies. Sí, no lo están haciendo mal, están haciendo una reconstrucción bonita con Jamoran, con Joran Jackson principalmente, tenemos poderío exterior y poderío interior. Y luego jugadores secundarios no menos importantes como Brooks, Kyle Anderson, Valanchunas, Crowder, Grayson Allen y Wadala seguramente se marchará. Sí, a nivel defensivo pueden poner en apuros a varios rivales, pero no creo yo que consigan demasiadas victorias. Pero repito, vamos a dar tiempo a Memphis, que creo que dentro de poco, o bueno, o es lo que quiero creer, ya subirán más arriba. Posición número 14, aquí también, es que es muy complicado, es muy complicado. He estado a punto de meter a un equipo, luego lo he quitado, lo he vuelto a meter y al final he puesto a los Phoenix Suns. Y también me duele mucho, me duele mucho porque Phoenix, ya sabéis, en la época de Nash, Stoudemire, Show Merion, era mi equipo favorito, o casi mi... No, era mi equipo favorito, vamos a decirlo claro, era mi equipo favorito. Y ahora con Ricky Rubio, pues oye, también le tengo todavía más especial cariño a este equipo. Tienen buen quinteto con Ricky Rubio, al fin ya tienen un base, que es lo que necesitaban. También David Booker, a ver si ya puede ser all-star de una vez. Kelly Ubre Jr., que en sus pocos partidos en Phoenix Suns, porque fue traspasado mitad de temporada, lo hizo espectacular. Luego tenemos a Dario Saric, gran incorporación ya de Andre Ayton, un pivot que también tiene el potencial para ser all-star dentro de un tiempo. La segunda unidad ya es un poco más floja, pero oye, que tal vez podrían terminar en la posición 13, posición 12, pues sí, y ojalá, ojalá sigan hacia arriba. Pero es que al final, mira, no sé, me he roto la cabeza y los voy a poner en esa posición, posición número 13. Aquí he estado a punto de poner a Phoenix Suns, pero al final me he decantado por Oklahoma City Thunder. Antes de hablar de Oklahoma City Thunder, he estado mirando en muchas webs, en webs importantes como ESPN, de predicciones de expertos. He estado mirando en los casinos de Las Vegas, bueno, yo qué sé, todo ese bondillo, ¿no? Y todos, o casi todos, la gran mayoría, 90 y largo por ciento, coinciden en que los dos peores van a ser Memphis en posición número 15 y Suns en posición número 14. Yo hice mi predicción, luego miré todas esas webs y dije, bueno, pues ya eso me da un poco más de seguridad. Posición número 13, Oklahoma City Thunder empieza una nueva etapa, que va a ser complicada, va a ser dura después del adiós de Russell Westbrook, de Paul George. Duele decir, ¿eh? Adiós Westbrook, adiós Paul George. Bueno, sigues teniendo un equipo un poco competitivo, que al menos te garantiza no ser el peor equipo de la conferencia. Este Chris Paul, uno de los mejores jugadores de todo el mundo, lo sigue siendo Shea Gilgus Alexander, una joven promesa que va a aprender muchísimo de Chris Paul. Luego tenemos a Ferguson, que es interesante el proyecto de este jovencito. Tenemos luego a Steven Adams, a Gallinari, que viene de hacer un gran año, 18-19 puntos de media. Desde el banquillo, Dennis Rudder, otra garantía para anotar puntos. ¿Qué pasa con Robertson? ¿Volverá de la lesión? ¿No volverá? No sabemos. Bueno, sí que sabemos que en teoría sí que Oklahoma contará con él, pero que vuelva ya, porque estamos hablando de uno de los mejores defensores exteriores de la competición. Tenemos a Nerlens Noel, etcétera, etcétera. Sí, sé que los fans de Oklahoma están dolidos, pero es lo que siempre digo, en poco tiempo Oklahoma estará otra vez luchando en posiciones de playoff, estará otra vez luchando para intentar conseguir ese billete. Tienen picks del draft y seguramente van a traspasar a Chris Paul, es otro factor importante. Si Chris Paul se queda a lo largo de la temporada, pues sí que podrían conseguir esa posición, pero si lo traspasan a cambio de picks o a cambio de algún jugador que no es interesante, pues podrían bajar posiciones. Y Phoenix Suns sí que podrían ocupar esa posición número 13. Bueno, va, seguimos con la duodécima posición. También sudando mucho, pensándolo mucho y amargándome un poco. Al final voy a poner aquí a los Minnesota Timberwolf. ¿Por qué duodécimos? Y no los he puesto más abajo, porque hay muchas personas que a Timberwolf ya les han perdido la confianza, ya no confían en ellos, dicen que desastre, necesitan una reconstrucción. Yo voy a creer en el nuevo sistema que quiere implementar Gerson Rosas, el nuevo presidente de operaciones de baloncesto de los Timberwolf, que dice que quiere hacer de Timberwolf un equipo moderno, que jueguen un baloncesto moderno, un equipo diferente y a romper con los esquemas anteriores. También voy a confiar en el joven entrenador, en el hijo del mítico Sanders, Ryan Sanders, y eso que en teoría los jugadores le tienen mucha confianza y eso es un factor clave para el desarrollo del equipo. Tenemos a Jeff Teague, a Okoge, a Wiggins, a Covington, a Carl Anthony Towns, al rookie, a la joven promesa, a Jared Culver, luego también a Napier, a Jordan Bell. Aquí destacar la pareja defensiva, Robert Covington y Okoge. No sé si se dice Okoge o Okoge, siempre tengo esa duda. Y confiar, voy a confiar en Carl Anthony Towns y Andre Wiggins, en esa pareja que todavía no ha llegado a su buen nivel, al nivel esperado como pareja. A nivel individual, Carl Anthony Towns sí, es una auténtica bestia y cada año irá a más y a más. Pero Andre Wiggins, mucha gente también le ha perdido la fe la confianza. Yo voy a confiar un año más en él porque sabe que está en el mercado y sabe que Timberwolf se les está agotando la confianza. Y como no cumpla, lo van a traspasar. Su contrato es alto, pero le van a encontrar un nuevo camino. Y Wiggins quiere quedarse a toda costa en Minnesota. Un décima posición, Dallas Mavericks. Dallas Mavericks en su primer año ya lo hicieron muy bien, a pesar de que no terminaron en una buena posición. Pero este año viene Kristaps Porzingis. Va a jugar uno de los mejores interiores de toda la competición. Un interior muy versátil. La duda es, ¿cómo volverá? ¿Volverá bien de esa lesión de los ligamentos? ¿Volverá mal? Eso puede ser un factor importante para ver si consiguen más o menos victorias. Luego, jugadores también más secundarios, pero importantes. Tim Hardaway Jr., DeLong Wright, Seth Curry, Boban Marjanovic, Barea, Branson, Finney Smith, Jackson, Clever, Powell, Cornley, etc. Luka Doncic vendrá con más hambre. Luka Doncic estará más motivado. Se está poniendo en forma y jugar al lado de Porzingis, pues eso va a garantizar un poquillo más de éxito. Pero todavía están fuera de los play-offs y tendrán que seguir trabajando y añadiendo piezas para aumentar de posición. Décima posición, Sacramento Kings. Me duele que estén en la décima posición, pero es que me duele, me duele, me duele muchas cosas en el oeste. Las diferencias van a ser mínimas. Y luego ya cuando entremos en posiciones más altas, eso ya va a ser la auténtica caos. Bueno, el año pasado Sacramento estuvo en posiciones de play-off durante un ratito de la temporada. Siendo la revolución de la Conferencia Oeste. Y este año también creo que van a jugar bien, van a sumar, van a seguir progresando. Pero es que hay tanta competencia en el oeste que no todos los equipos pueden entrar. De Aaron Fox, Buddy Hill, Harrison Burns, Marvin Buckley III, Denmon, Joseph Ariza. Luego a Bielic, a Giles, a Bogdanovic. Una combinación de veteranos, de jóvenes que no suena nada mal y los fans de Sacramento cuando vayan al pabellón. Se lo van a pasar muy bien. Novena posición. ¿Habré dejado fuera a San Antonio Spurs de play-off? ¿Los habré metido a los Spurs en play-off? ¿Qué habrá pasado con San Antonio aquí? Y bastante polémica. Pues al final, novena posición para... Un equipo que se va a quedar a las puertas de play-off. Que podría haber entrado perfectamente y que podría entrar. Pero yo al final los voy a dejar fuera por un margen de error. Por nada. Por una diferencia mínima, pequeñísima. Los New Orleans Pelicans. Un equipo que seguramente será el que más. O uno de los equipos que nos hará más disfrutar. Ese equipo que lo tienes que ver en el NBA League Pass. Donde sea en la televisión, en Movistar, yo que sé. Espectáculo, rapidez, juventud, ganas, alegría, ritmo. Va a ser espectacular. Sion Williamson, Lonzo Ball, Holiday, Josh Hart, Brandon Ingram, The Rick Favors. Me va a encantar y nos va a encantar a todos. Pero esa juventud yo creo que va a ser ese factor negativo que les va a dejar un pelín fuera. Esa falta de experiencia. Octava posición. Un equipo que tiene mucha experiencia. Un equipo que lleva no sé cuántos años seguidos en play-off. 22, temporadas 23, no lo sé. Y este año van a volver a entrar a play-off y no los voy a dejar fuera. Es cierto que, bueno, estoy hablando de San Antonio Spurs en las predicciones de play-off. Pues yo no les ponía, no les daba demasiado cariño. Y al final me cerraban siempre la boca. Aunque mucha gente no lo sabe o sí que lo saben. Bueno, no lo sé. Ya sabéis que yo soy mucho de San Antonio. Ya sabéis que me gusta mucho Lebron. Pero como franquicia San Antonio y Boston aquí mi corazón bien grande. Y eso que San Antonio sí que entrará sufriendo bastante. Pero, bueno, con la bienvenida de Dijon Temerwey. Que ya vuelve a jugar después de esa lesión en los ligamentos. Uno de los mejores defensores exteriores de la competición. La sorpresa, Derrick White. Tenemos a DeRozan y la Marcus Aldridge. A ver qué pasa con estos dos jugadores. Si se quedan, si se van, si los traspasan. La Marcus le gustaría volver a porra. DeRozan todavía, bueno, se le va agotando el contrato. No hay todavía una extensión de Esten. Rudy Gay, de Mary Carroll. A Patty Mills, Liles, Looney Walker, Bellinelli. Y Forbes, por ejemplo. Pues... Tal vez no son los nombres que te hacen despertar más alegría. Pero estos hombres, bajo las órdenes de Popovich. Y con esa actitud y esa solidaridad. Pues únicamente pueden salir cosas positivas. Séptima posición. Ya la cosa se complica mucho y las diferencias son mínimas. Del número uno hasta el número siete o el número ocho. Van a ver que tres victorias de diferencia. Cuatro, cinco, seis, como mucho. Por lo tanto, es que una mala racha te puede hacer subir cuatro posiciones. Una victoria te puede hacer subir dos. Te puede hacer bajar cinco. Ya lo hemos visto en esta última campaña. Séptima posición para Portland Trailblazers. Y ojo con este dato que tengo aquí puntado. En esta última campaña Portland terminó tercero. Tercero, ¿eh? Pero de la tercera posición hasta la octava posición en esta última campaña. De la tercera hasta la octava. Únicamente cinco victorias de diferencia por equipo. Alrededor de Damian Lillard y Sijen McCollum con Ronny Hood. Bazemore Collins. Whiteside Narkic cuando vuelva. Mario G. Sonia Pau Gasol. Anthony Simons. Nasir Little otra vez. Una combinación de jóvenes, de veteranos. Con más experiencia, menos experiencia. Pero no es porran tres veces que se les da muy bien la temporada regular. Y no me sorprendería que terminaran más arriba. Sexta posición. Sexta posición para los Golden State Warriors. Algunos los pondrán más abajo. Otros, según lo que he estado viendo, los dejan fuera. Directamente de los play-offs ya fuera. Pero yo sextos. Y sí, creo que esa va a ser su sitio. ¿Por qué sextos? Porque Klay Thompson todavía tardará un poco en volver. Se comentaba febrero. Bueno, no sé. Cuando vuelva Klay Thompson. Si vuelve antes, pues incluso podrían subir más posiciones. Pero un equipo con Stephen Curry. Que va a hacer un año de MVP. Porque Stephen Curry lo tiene claro. Stephen Curry lo sabe. Si no hago un año de MVP. Estos Golden State Warriors míos van a quedar fuera de play-off. Porque el oeste se ha reforzado de una manera tremenda. Stephen Curry no está solo. Tiene a DiAngelo Russell. Este año fue All-Star. Más de 20 puntos por partido. Y se van a entender bien. No, no tengáis dudas por esos problemas de química. Draymond Green, el motor del equipo. Un hombre que se sacrifica. El hombre que siempre aporta esa dureza. Esa inteligencia. Esa astucia. Acompañado por Willy Caulistein. Que no es el mejor pivot del mundo. Pero Manco, pues no lo es. Lo malo. La segunda unidad. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que hay jugadores que no tienen tanto nombre. Jugadores que son un poco más malillos cuando llegan a grandes equipos. Como Golden State Warriors. Y juegan al lado de grandísimos jugadores leyendas. Como Stephen Curry. Se motivan. Trabajan más. Crecen. Y su nivel sube. Y lo vamos a ver con Barks. Lo veremos con Glenn Robinson. Con Spellman. Con Looney. Etcétera. Etcétera. Houston Rockets. Sería el equipo que ocuparía esa quinta posición en el top 5. Tal vez los ponéis más arriba. Más abajo. Pero yo todavía... Bueno, les voy a dar esa quinta posición. Quiero ver cómo juegan y cómo se entienden Westbrook y Harden. Que yo creo que lo van a hacer bien. El quinteto asusta, ¿eh? Con Russell Westbrook. James Harden. Eric Gordon. Si entra uno como titular. P.J. Tucker. Y Clint Capela. Y luego en la segunda unidad. Austin Rivers. Gerald Green. Daniel House. Tyson Chandler. Houston. Sigues teniendo una plantilla. Un ejército potente para intentar ganar el anillo de la NBA. Ya de una vez que no lo ganan desde la época de Hakim. O Lashuan. En la cuarta posición. Una diferencia también mínima. Una diferencia muy pequeña. Es que nada. Una victoria. No exagero. Una victoria. Es que no va a haber nada. Insisto mucho con eso. Porque tal vez alguien dice. Pero como ponéis a este equipo tan lejos. Va a haber una victoria de diferencia. Una o dos. No más. Cuarta posición. Utah Jazz. Podrían ser perfectamente. Primeros no lo sé. Pero podrían ocupar perfectamente la segunda posición. Utah Jazz. Si me dices que son segundos. Yo te voy a decir. Pues tienes toda la razón. La razón. Pero yo los voy a poner cuartos. Un equipo que lo tiene todo. Ataque. Defensa. Triples. Van a dar miedo. Es que lo estoy pensando. Y no sé si ponerlos. Bueno va. Los dejo ahí. Los dejo ahí. Cuarta posición. Mike Conley. Donovan Mitchell. Joe Ingles. Bogdanovic. Gober. Exxon. Moody A. Jeff Green. Ed Davis. Royce O'Neal. Madre mía. Vaya equipo. Y además ahora vuelven con la camiseta clásica. Y también ahí con el parqué clásico. Este año. Este año puede ser el año de Utah Jazz. Perfectamente. Pensad bien en su plantilla. Están muy compensados. Llegamos al top 3. Únicamente 3 equipos. 3 plazas. En la tercera posición. Los Ángeles. Lakers. Algunos lo pondrán quintos. Otros cuartos. Otros primeros. Yo lo voy a dar. Lo voy a poner en esa tercera posición. En el pódium. ¿Por qué? Van a hacer un buen año. Van a hacer una buena temporada regular. Porque saben que el factor cancha a su favor en los playoffs. No únicamente los Lakers lo saben. Lo sabe cualquier otro equipo. Es muy importante tener un poco esa ventaja. Para esa grandísima guerra. Tienen una buena plantilla. Ya por fin. Tienen a otra estrella. Anthony Davis. Que va a jugar al lado de LeBron James. Y luego jugadores también secundarios importantes. Y con experiencia. Que van a dar profundidad. También van a dar un paso hacia adelante. Para que no todo lo tengan que hacer LeBron y Davis. Tenemos a Rajon Rondo. A Quinn Cook. A Danny Green. Grandísima incorporación. A Dave Bradley también. A Caruso. Que hizo un gran final de temporada. Kyle Kuzma. Que este año irá más. Y podría estar incluso en la conversación. Compara el All-Star. Kentavius Calwell Pop. Jugador criticado. Pero también es bueno. 3&D. Triples defensas. A Troy Daniels. Otro gran triplista. Tenemos a Dalley y Experiencias. Jebal McGee. Dwight Howard. Cousins en teoría no volverá. Hablando de estos jugadores. Voy a hablar brevemente de Dwight Howard. Y voy a ser muy claro. Dwight Howard este año. Va a cerrar bocas. Ya lo dije en un vídeo. Dwight Howard este año. Y lo digo desde la manera más objetiva posible. Dwight Howard este año. Va a recuperar un gran nivel. No digo el nivel de Orlando. Es un jugador completamente diferente. He estado viendo muchos entrenos suyos. Muchísimos. Está muy finito. Muy delgado. Ha mejorado su tiro. Está con confianza. Y lo más importante. Ha dejado el ego fuera. Segunda posición. Un equipo que se le da perfectamente la temporada regular. En el último año quedaron segundos. Y podrían haber terminado perfectamente primeros los Denver Nuggets. Qué gran último año del equipo de Colorado. ¿Por qué digo que van a quedar segundos? Porque han mantenido la misma base. El mismo núcleo. Tenemos un quinteto bonito con Jamal Murray. Gary Harris. Will Barton. Paul Milsam. Nikola Jokic. Michael Porter Jr. Qué ganas tengo de ver a este jugador. Un equipo que se entiende. Un equipo solidario. Un equipo que confía en sus compañeros. Un gran entrenador. Sí. Temporada regular se les va a dar bien. Playoff. Ya no lo sé. Porque en Playoff. Ya hemos visto que San Antonio los puso contra las cuerdas. De una manera muy y muy preocupante. Y finalmente. Ah bueno. Y otra cosa importante. Denver Nuggets en casa. En esta última campaña. Ha sido el equipo que ha conseguido un mejor récord. En su casa. Como locales. 34 victorias. Y únicamente 7 derrotas. Y finalmente. En la primera posición. Un equipo que para muchos es el favorito. Para conseguir ya su primer anillo. De toda su historia. Yo voy a poner a Los Ángeles Clippers. ¿Qué os tengo que decir de Clippers? Incorporas a Paul George. A Kawhi Leonard. Sigues manteniendo a grandes jugadores que fueron claves en este último año. Como Patrick Beverly. Como Luke Williams. Tienes a Montreux Harrell. Incluso. No incluso no. Montreux Harrell tiene que estar en esa lista. Tienes. Beverly. Luke Williams. Paul George. Shammett. McGruder. Kawhi Leonard. Moe Harkless. Montreux Harrell. Jamaica Green. Zubak. La parte negativa de Clippers. Es su juego interior. Sí. Ahí. Bueno. No se puede tener todo. Amigo mío. Pero es que ese trío defensivo. Es una de las cosas que más ganas tengo ya de ver. Bueno. Aquí tenéis el resumen. Las 15 posiciones. No sé si estaréis de acuerdo. Repito. Insisto. Ya por última vez. Las diferencias van a ser mínimas. Y una sola victoria te hará subir mucho. O una sola derrota te hará bajar bastante. Ahora es vuestro turno a ver cuántos valientes de aquí se animan a hacer lo mismo. Y bueno cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dale un like al vídeo. Que ayuda a ir sacando más. Suscríbete si no lo estás. Un saludo para todos. Y también para Jorge Fontánez. Sofía Castro. Graviel de Ara. Sandra Marta. Carlos Fernández. Javier. E Iker. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.